Con el sol a las espaldas Entrenamos cada día con vigor Para darle a Punta Arenas un equipo de fútbol Con carácter y ejemplo ganador El Pacífico es una belleza Punta Arenas eres una bendición Que mereces recibir cada día lo mejor De tu gente y de tu equipo de fútbol Punta Arenas, Punta Arenas Lucharemos en la cancha con amor Para darle alegrías a toda nuestra afición Cada vez que llegue una anotación Como honor la camiseta llevará En su pecho cada jugador Y hará que el naranja sea el mejor color El color de un porteño ganador Punta Arenas, Punta Arenas Lucharemos en la cancha con amor Para darle alegrías a toda nuestra afición Cada vez que llegue una anotación Punta Arenas, Punta Arenas Lucharemos en la cancha con amor Y así tus preciosas playas y el mar en su esplendor Vibrarán al escuchar el grito a vol Vibrarán al escuchar el grito a vol Vibrarán al escuchar el grito a vol Vibrarán al escuchar el grito a vol